El sistema educativo, por dónde empezar a plantear algunas reflexiones, cuáles son las preguntas que debemos hacernos para empezar a discutir sobre calidad educativa en un año particularmente complejo, un año electoral, donde esperamos que este sea uno de los temas que esté presente en el debate. Tengo el enorme placer de saludar a mis compañeros de trabajo, Marcelo Vidal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Raúl, gracias. Ornel Avesoso, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, decíamos, el sistema educativo, el debate por dónde empezar a discutir sobre calidad educativa, más allá de los problemas que sabemos nos aquejan en forma cotidiana, las discusiones que tienen que ver, por un lado, con el presupuesto, por otro, con la cuestión del salario, pero cómo ir un poco más allá o cómo partir desde ahí, en todo caso, para empezar a hablar de calidad educativa. Arnel, como siempre, estuviste recogiendo el testimonio de la gente. Así es, en este caso de docentes y también de padres, ¿no? Bueno, digamos, actores principales del sistema educativo. Estuvimos hablando con ellos y realmente, bueno, es una preocupación, ¿no? Un nuevo año, un nuevo ciclo lectivo, nuevamente los paros, nuevamente el reclamo salarial. Digamos que, desde mi punto de vista, uno de los factores principales, ¿no? Que hace a la calidad de lo que tiene que ver con la enseñanza de los docentes. Pero no es lo único, ¿no? Hay otros factores y quisimos preguntarle también a los docentes y a los padres qué se puede hacer para mejorar la calidad educativa, cómo se puede mejorar. Estuvimos hablando con ellos, recabamos estos testimonios que esto nos decían. Yo creo que la calidad educativa no ha bajado. Incluso, bueno, hay muchas opiniones que se están dando ahora, pero la verdad es que lo que hay que hacer es no tratar de facilitar tanto las cosas, aunque eso también a veces ayuda a los chicos. Se los deja pasar con más materias, la asistencia por ahí no es tan rígida. Yo te hablo desde el secundario. Mis nenes, ellas, por ejemplo, en tercer grado, no tenían nunca clases. Las maestras ya porque se accidentaban o algo, no tenían clase casi un mes y no aprenden mucho. Empiezan el siguiente grado sin saber la mayoría de las cosas. Muy en decadencia, todo con el tema de los paros y todo eso. Yo tengo el caso de mi hijo que termina este año y lo tengo que mandar a particular para que pueda reforzar para la entrada a la universidad el próximo año. Que pasó lo mismo con mi hija que estudió en la provincial y tuvo que reforzarse porque lo que le toman en la universidad es muy, muy diferente a lo que lo pueden enseñar acá en el colegio secundario. Pero no por la calidad de la docencia en sí, porque conozco muchos docentes que son muy buenos, pero el tema es el sistema de educación que se está incorporando y que cada vez es más bajo. Hay docentes de excelencia. Lo que por ahí uno, los padres que están cuestionando últimamente, es el tema de la inasistencia de los docentes. Yo creo que los padres tienen que acercarse a la escuela y charlar con los docentes y ver cuál es la realidad. Cuando empiezan las clases, que empiezan con los paros. Hay muchas escuelas que no tienen toda la semana clase. Todas las semanas, un día con jornada. No sé, ojalá pudieran cambiar el tema ese, de que los chicos terminen bien la escuela. Creo que no solamente se avanza en la calidad educativa con una infraestructura o con inaugurar escuelas nuevas que son importantes y necesarias, sino también creo que también es importante apuntar a la formación docente, desde cuando empezamos con la formación inicial, como con las capacitaciones, también con proyectos que apuesten a la calidad y que en todas las escuelas estén consideradas en estos proyectos de capacitaciones, porque muchas veces, por cantidad o por presupuesto, no todas las escuelas tienen la posibilidad de participar. El tema de la inclusión educativa, desde los discursos, está sumamente instalado, pero esto en concreto no se ve. Hay muchos chicos fuera del sistema, ya sea a nivel secundario, a nivel primario, y sobre todo aquellos chicos que tienen mayores dificultades, por ahí condiciones desfavorables, chicos con mayor dificultad para aprender, que eran fuera del sistema, y eso no garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa. Depende de los presupuestos y todo eso, pienso que hacen lo que pueden, pero me podrían dar un poquito más. La profesionalidad de uno es importante también, que ayuda a comprometerse con la calidad educativa, pero a veces la desidia, el abandono, hace que se canse las personas que trabajan y que a veces están en el día a día poniendo su compromiso y se van de las instituciones. Algunos testimonios, como para empezar a reflexionar, tanto de padres como de algunos trabajadores docentes. Marcelo, estuviste también dialogando con algunos delegados o docentes del sector. Sí, docentes de grado. Estuvimos recorriendo algunas escuelas, hablando con algunos de ellos. Algunos dicen, no, que nos remitamos a los delegados o que vayamos al gremio, pero nos parecía interesante poder conocer el concepto del maestro en el aula, ¿no? Porque ellos tienen el mano a mano con los alumnos. Está bien, recién comenzó el inicio o el ciclo del activo 2015, pero es interesante el pensamiento que tienen los maestros en torno a lo que ven también, ¿no? En algunos casos nos decían, mirá, nos tocó un turno mañana, por ejemplo, decían, mirá, somos ocho maestros, cuatro no son de Comodoro. Vinieron hace un tiempo por la necesidad o porque había vacantes para cubrir horas. Esto se da en una escuela, ¿no? Digo que en todas, pero nos da un ejemplo también de lo que viven. Y otras circunstancias que marcaban eran, no solamente pasa por lo material, digamos, las capacitaciones que el Ministerio de Educación nos da, muchas veces son gratuitas. El año pasado una docente nos decía, estuvimos participando en ciencias naturales, pero este año nos tocó dar lengua, por ejemplo, me decía la docente, ¿no? Entonces lo que aprendí, por la necesidad que hay en la escuela, no puedo ejercer lo que aprendí. Y quizás el año que viene, no sé si voy a poder darlo tampoco. Trabaja en tres turnos, en el caso de esta docente, mañana y tarde y noche. Y nos decía, me gusta trabajar, cubro los tres turnos, pero no me da tiempo para proyectarme a lo que tengo que hacer mañana o el trabajo que tengo que corregir para dentro de algunos días, porque obviamente el tiempo no da. No me da margen para seguir estudiando o para seguir capacitándome, que es lo que necesitamos, porque la demanda es mucha y realmente tenemos esa dificultad. Claro, allí hay un ejemplo de cómo justamente la cuestión a veces salarial o presupuestaria, ante la necesidad de juntar cargos, puede jugar en contra de la capacitación, como un factor a tener en cuenta. Bueno, pero no es porque haya mala voluntad por parte del ministerio, decía la maestra, sino porque no nos da el tiempo, porque faltan docentes o cargos a cubrir. Y otro detalle que por ahí sería interesante plantearlo quizás en otro programa, porque marca a las claras también la situación social en la que nos vemos enmarcados todos, como comodenses en este caso, o como sociedad chubutense, que es la problemática en los barrios. Me decía una maestra, terminamos siendo hasta psicólogos a veces de los problemas de los chicos y muchas veces tenemos que intervenir por fuera de lo que es el trabajo escolar, porque tenemos que trabajar en la contención, porque incluso, mirá lo que me marcaba esta maestra, falta la figura del padre, pero también falta la figura de la madre. Y están juntos, digamos, compuesta la familia. No es que se trate de casos de separación, sino de padres, un matrimonio que trabajan los dos intelectuales. Porque mi papá trabaja y la mamá trabaja. Y vos sabés que, lo comentaba fuera de aire hoy, te decía, mirá qué cierto es, porque me lo contaba una maestra y lo podíamos ratificar haciendo la cola para ir a pagar un pago fácil, una cuota que teníamos pendiente por ahí. Vidal siempre trabaja. Sí, la señora de atrás estaba hablando con otra señora y contaba esto, que salía a las 10 de la noche del trabajo y que la hija se iba caminando 7 cuadras hasta el trabajo del papá a esperar que saliera la mamá. Es decir, ¿en qué momento esa nena estudia y en qué momento se produce esto que hace muchos años se daba en que la mamá te esperaba con la leche lista y te ayudaba con la tarea? La presencia de la familia es fundamental por un lado, pero bueno, varios ejes para un mismo problema. La cuestión social por un lado, la cuestión laboral por el otro, de los propios padres de los chicos y además las exigencias laborales de los propios docentes. Me decía la maestra que ella tiene toda la voluntad de poder cubrir los tres turnos, pero ya sabe que durante el año y en alguna puede caer su trabajo, porque no le da el tiempo. Y bueno, a margen de lo que yo te señalaba, los problemas sociales, está en un barrio bastante complejo también en la zona sur, en donde se han dado diferentes hechos delictivos, en donde también lamentablemente hay menores involucrados y esto recae también en la escuela. Por eso me decía la maestra, cumplimos un rol mucho más que el del docente, va un poco más allá del del docente. Incluso cuando tenemos que lamentablemente buscar alguna referencia en el ámbito policial. Una escuela que está impactada por problemas sociales, problemas laborales y tanto de la familia de los chicos que concurren a estudiar como muchas veces de los propios docentes. Aún en este contexto tan complejo, el desafío es cómo empezar a discutir o qué se está haciendo para mejorar aquellos aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación, con aquellos aspectos que tienen que ver con el sistema educativo en sí mismo y no estoy diciendo que todos estos aspectos estén fuera del sistema, sino al contrario, lo complejizan, lo están impactando. ¿Cómo se hace? ¿Qué se está haciendo desde la planificación para trabajar justamente en el marco del desafío que impone? Pensar una educación con mayor calidad y resolviendo algunos de los problemas que se plantean a diario y al mismo tiempo planificar para el futuro mediano y un poco más lejano hacia dónde avanzamos con este sistema educativo actual. Nos proponemos profundizar este debate esta noche con nuestros invitados. Vamos a saludarlos y presentarlos brevemente. Esos son Gladys Harris, disculpe usted, buenas noches, bienvenida. Gladys Harris es subsecretaria de Coordinación Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión. Diana Rearte, buenas noches, bienvenida. Y Raúl Muriete, licenciado en Ciencias de la Educación, investigador en temas vinculados a docencia en el ámbito de la universidad. Gladys, le hago una breve pregunta antes de ir a la pausa y después seguimos desarrollando. Si preguntamos, ¿se está trabajando para pensar mayor calidad en la educación o las urgencias del sistema limitan la posibilidad de esa planificación? En realidad se está trabajando en ambos aspectos. Tenemos que brindar como sistema educativo una respuesta a lo inmediato, pero creo que también tenemos la responsabilidad política de trabajar profundamente en la mejora de la calidad educativa de Chubut. Hay herramientas suficientes en este momento para afrontar ese desafío. Hay un trabajo intenso y herramientas que estamos recuperando desde el Ministerio. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir profundizando en esta discusión y planteándonos por dónde debemos reflexionar, por dónde debemos interrogar acerca de cómo elevar la calidad en el sistema educativo. Seguimos. Le pregunto a Diana Rearte para incluir, ¿es necesario bajar la exigencia, es necesario bajar la calidad educativa como planteaban por allí algunos de los testimonios? No, considero que no, que no se debe bajar la calidad educativa. Yo, o sea, nosotros lo que pensamos dentro de quienes gestionamos hoy un sistema educativo, que la igualdad de oportunidades debe estar para todos los chicos de la provincia. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades es estar atento a cada situación en particular, cómo está ese chico hoy sentado en el aula, porque comentábamos hace un momento, hace 15 años atrás o 10 años atrás teníamos al docente en un aula con 30 alumnos donde el padre tenía un acompañamiento y la mamá también en la trayectoria de ese chico, con una responsabilidad fluida y justa. Hoy nosotros si valoramos ese acompañamiento de los padres, muchos papás los hacen, pero otros no. Entonces nosotros tenemos en el aula un chico que está contenido familiarmente, sin conflicto en el hogar, con otro chico al lado que está desprotegido totalmente, entonces ahí es el docente donde hace su trabajo de inclusión. Es un trabajo que cuesta, se valora enormemente el trabajo de la docencia, porque esto es así, es estar atento a cada caso en particular, porque debemos garantizar que todos los chicos terminen su educación hoy con una educación secundaria que es obligatoria. Y esto no es fácil, es una tarea que corresponde a todo un proceso, todo un acompañamiento con políticas públicas de Estado, al cual nuestra jurisdicción también adhiera las políticas públicas de Estado de Nación, con todo lo que hace a la inclusión dentro de la escuela. Bien, ahora, ¿por qué se dan los casos de, le he preguntado a Gladys, escuelas sobredemandadas en Comodoro de Rivadavia? Se vio recientemente y cada año en cada inicio de ciclo, si pensamos en escuelas secundarias, escuelas que están sobredemandadas porque tienen un concepto de una mayor calidad, una mayor exigencia, e incluso de la mano con eso vino un debate en función de la encuesta que hizo el Ministerio a los padres para ver si querían sorteo o examen de ingreso. Esto tuvo cuestionamientos críticos, desde el gremio se planteó que era una forma de discriminar el examen de ingreso, se optó por examen de ingreso porque fue lo que pidieron los padres mayormente, pero el hecho de que haya 6, 7, 8 escuelas sobredemandadas y en otras muchas sobren lugares para los chicos no está siendo un indicador de que no hay una calidad igualitaria, digamos, de que no se incluya a todos por igual. Seguro, en realidad eso puede ser una lectura, puede ser una de las tantas lecturas que podemos dar en cuanto a la sobredemanda. La situación de sobredemanda no se da solamente en la escuela secundaria, tenemos situaciones donde la familia en esta garantía de derecho y de obligatoriedad de la escuela tiene este primer derecho de elegir la escuela en donde va a transitar la educación sus hijos, tanto en el nivel inicial como en el primario como en el secundario. En el caso del nivel secundario como bien decís, cuando se propuso la solicitud de vacantes permanentemente el Estado había tomado un posicionamiento sin tomar en cuenta la opinión del papá y definía desde los estamentos gubernamentales si era por sorteo o era por examen o era de manera compulsiva. Nosotros en realidad el año pasado lo trabajamos muchísimo al interior del Ministerio y consideramos que la mejor manera era que el papá opinara, el papá de toda la provincia opinara con respecto a esta situación. Aquellos papás que deciden la inscripción en distintas escuelas de la provincia resultan escuelas sobredemandadas, muchas de ellas por el formato de la institución, otras por la orientación de la institución, otra por la trayectoria familiar, muchas familias trascienden dentro de una historia de la escuela siendo los papás, los abuelos, los tíos, los mismos chicos los que trascienden la misma escuela y lo recuperan desde ese lugar de tradición familiar. Y también hacíamos este análisis y lo hemos charlado muchas veces con Diana que muchas veces las escuelas no están reconocidas socialmente porque no están visibles de sus prácticas. Muchas veces las familias no tienen pleno conocimiento de las muchas cosas que se realizan al interior de la escuela y esto hace que quizás esta oferta no sea conocida y quizás esto genere que no se incluya naturalmente. Cuando la familia empieza a conocer nuevas propuestas educativas, cuando la escuela empieza a formar parte de la comunidad de la escuela, se empieza a dar cuenta que no solamente nos inscribimos a cuatro o cinco escuelas que conocemos, sino que hay muchas ofertas educativas dentro del sistema educativo dentro de la ciudad que satisfacen educativamente a la familia y después reconocen no haber sabido cuál era la orientación, no haber sabido cuál es la práctica que se da dentro de la escuela y una vez que sus hijos están incluidos se sienten satisfechos de poder estar dentro de ellos. Cuando nosotros hicimos este relevamiento del examen, un alto porcentaje, yo diría más de un 80% de las familias consideraron que el sorteo es el azar mismo el cual me permite ingresar o no a mi hijo o a mi nieto o a mi sobrino a una escuela y le parecía interesante también porque esto también lo decíamos el año pasado, tenemos que recuperar el resultado de esos exámenes de ingreso porque eso también nos permite analizar posteriormente con la escuela, con la familia y con el sistema educativo en general cuáles son las condiciones también de los que los chicos vienen al ingreso a la escuela secundaria recordemos que los chicos no ingresan a la escuela secundaria sin haber pasado por otros niveles el ingresante a la escuela secundaria es el producto de haber pasado por un nivel inicial haber transitado seis años de una escuela primaria y es el que está ingresando a la escuela secundaria que son los tres niveles obligatorios. Raúl Murietes es licenciado en ciencias de la educación docente universitario investigador en temas vinculados a educación la escuela sigue siendo valorada como un espacio de igualación social como un espacio de oportunidades para forjar un futuro para los chicos o ese rol ha ido mutando en función de estas demandas extraescolares que describían mis colegas. no, yo creo que la escuela es el lugar de la igualación social no cabe duda porque incorpora al sujeto a las prácticas de conocimiento de la sociedad y en ese sentido me parece que es una institución eminentemente política lo que pasa es que bueno bajo estas condiciones digamos de inclusión de la necesidad de inclusión las nuevas políticas nacionales obviamente que describían aquí muy claramente mis colegas me parece que hace que la escuela necesariamente ya no reciba una población determinada sino que deba recibir a toda la población educativa y entonces por lo tanto ya no trabaja sobre una muestra sino que trabaja sobre lo que se nomina en estadístico una población y en ese sentido vas a tener gente con muy buenas condiciones sociales y vas a tener muchos casos como los que describía tu compañero y es así es efectivamente así nosotros hemos hecho muchas investigaciones y las situaciones son muy demasiado complejas como para que la escuela en un marco de soledad trate de resolverlas entonces me parece que ese es un tema clave para trabajar si vos me decís la escuela es necesaria y demandada sí es necesaria y demandada probablemente valorada sí, sí claro efectivamente en las escuelas en las sociedades modernas las escuelas primarias y secundarias en las sociedades modernas son digamos el espacio social de la constitución política básica de un sistema político sin acceso al saber sin acceso a las representaciones de la sociedad respecto a lo que sería la vida social y simbólica de un sistema que se aprende en la escuela no hay posibilidad de participar activamente en ningún tipo de lenguaje social nosotros sabemos que la gente sin lenguaje me refiero a gente con problemas de adquisición de las competencias básicas para leer y escribir analfabetismo se queda fuera de cualquier competencia social ni hablar laboral pero básicamente cultural entonces ese espacio hoy en Argentina desde hace mucho tiempo aún en la época del neoliberalismo más fuerte lo seguía cumpliendo la escuela el hecho de que durante el tiempo que atravesamos un conflicto muy profundo en Comodoro Rivadavia el ante año pasado después hubo promociones y mucha gente quedó con dudas sobre el real recupero del contenido perdido en esos días de conflicto ¿no es una forma de reflejar que en realidad muchas veces la calidad se sacrifica en aras de la eficacia frente a la necesidad de la inclusión es decir para que los chicos no repitan y no queden fuera del sistema sí realmente el conflicto que se vivió en Comodoro Rivadavia en el 2013 con los 72 días de paro en el cual yo lo puedo comentar desde mi experiencia propia como directora de un colegio el colegio Perito Moreno fue de total angustia porque fue un conflicto que expresó la falta de convicción compromiso con el derecho de nuestros alumnos en la continuidad pedagógica realmente fue una experiencia muy dura vivir en Comodoro Rivadavia y que claro lógicamente que llevó a si evaluamos en términos de enseñanza y aprendizaje cuáles fueron los resultados obtenidos después después de que pasó este conflicto y sí tuvimos que empezar de nuevo sí recuperando al año siguiente todos los saberes que los chicos no pudieron apropiarse por esta situación y bueno y ahí empezamos a trabajar con distintas prácticas con distintos tipos de proyectos pedagógicos que pudieran sustentar la estabilidad de los chicos y garantizar su trayectoria escolar cuando hablamos de la inclusión en este tipo de contexto sociopolítico tenemos que tener en cuenta que todas estas situaciones van a pasar entonces ahí está que quien gestiona el sistema educativo qué propuesta da para que mantener ese chico no solamente mantenerlo en la escuela sino que logre con un ideal digamos que es lo que nosotros queremos su trayectoria escolar y retomando el tema de la calidad educativa este esta gestión que estamos actualmente en el Ministerio de Educación con la apertura de esta subsecretaría de Educación Trabajo e Inclusión justamente retoma lo que decía recién Raúl de empezar a trabajar el eje el eje de la educación secundaria como una palanca de cambio de transformación en la sociedad ¿sí? y para esto nos debemos enfocar de distintos lugares por un lado para qué es necesario el conocimiento y ese conocimiento dónde va a impactar en un futuro en la sociedad donde el chico se esté involucrando ya sea para quedarse en su ciudad como un desarrollo profesional pedagógico o simplemente como para trabajar en el lugar dónde está y qué política nosotros de Estado le estamos ofreciendo a nuestros futuros egresados Voy con mis colegas Ornela Besoso Sí, consultarle a Diana también a Gladys si es posible hablar de calidad educativa teniendo en cuenta los salarios bajos esto también teniendo en cuenta que los docentes tienen que muchas veces tener dos o tres cargos para poder llegar a una canasta básica Sí, en realidad nosotros no estamos tan convencidos de que los salarios sean bajos Creo que en cada negociación y en cada acto paritario se han dado muestras del esfuerzo que el gobierno provincial ha puesto en reconocer primero el compromiso y la tarea docente este año hemos transitado una paritaria de mucha negociación en donde nos ha puesto en uno de los mejores lugares a nivel nacional con respecto a los salarios y creo que la calidad educativa no tiene que estar dado en paralelo con el salario si bien reconocemos que todos trabajamos y tenemos que ser reconocidos por el trabajo que realizamos consideramos que la calidad educativa está dada desde este posicionamiento que planteaba Diana desde considerar a la escuela como una unidad de conocimiento donde tenemos un compromiso mayor que es la formación integral de los estudiantes la permanencia dentro del sistema educativo estamos hablando que hoy el sistema educativo comienza desde los 45 días nosotros tenemos alumnos que ingresan a los jardines maternales a los 45 días y están transitando hasta los 17 años cuando terminan la escuela secundaria y esa es una tarea de gran responsabilidad y que reconocemos en esto la responsabilidad de quienes somos docentes y hemos elegido ser docentes porque esta formación de este ciudadano como bien decía Raúl un ciudadano pensante un ciudadano crítico un ciudadano democrático con posicionamiento con una crítica fundamentada son las herramientas que le tiene que brindar la escuela y es el docente quien tiene que trabajar esto perdón interrumpo ahí brevemente para hacerle una consulta a Raúl desde afuera del sistema educativo y como investigador la sociedad ¿tiene instrumentos para medir por ejemplo cuánto se aplica de presupuesto al sistema educativo y como para poder conocer de forma objetiva más allá de lo que dicen los funcionarios cuál es la asignación real del presupuesto educativo en función del número de población que tenemos en función de otros indicadores como el costo de vida y entonces para no quedarnos solo con una cuestión nominal y poderlo comparar y hablar de la eficacia realmente de ese presupuesto Yo me quiero meter en temas que no estoy trabajando Pregunto si sería posible crear instrumentos de esas características para que la discusión pase por un ámbito un poco más objetivo de un lado los gremios que reclaman del otro lado los funcionarios que responden y la sociedad en el medio sin instrumentos propios para saber por dónde más profundizar esa discusión en definitiva Sí es un rol ahí estás apelando a algo interesante que la universidad tiene que seguir construyendo muchos de nosotros trabajamos en la universidad y a veces de algún modo saliéndonos de la vaina por no participar activamente en la vida de las decisiones políticas como afirmaban ellas muy claramente pero porque el rol de la universidad es muy importante para que la sociedad también se constituya a sí misma de un carácter más no objetivo pero sí más de control de la subjetividad Respecto al tema que me preguntaste puedo decir que en la universidad hay estudios sobre la cuestión de las pautas económicas respecto a la distribución ya sea de los salarios como también la distribución del presupuesto provincial y habría que convocar a la gente que está trabajando estos temas que son del área de economía y también a los sindicatos me supongo que tendrán sus propias lecturas sobre cómo ven la condición salarial yo charlaba con gente de los sindicatos porque estamos con algunos docentes que están afiliados a los sindicatos porque estamos haciendo un trabajo sobre la práctica docente y realmente ellos consideran que su salario es bajo de acuerdo a la canasta familiar de Comodoro digamos y que lo compensan con dos o tres trabajos como decías como decía Marcelo y que no es no es lógico que un docente tenga tres turnos de trabajo no mejora la calidad educativa yo creo que la deteriora enormemente porque está es como si una persona tuviera tres trabajos para obtener un solo salario claro en ese caso un docente con tres turnos además repitiendo el mismo proceso de actividad laboral porque hay que reconocer que la actividad docente es una actividad particular de la que no te podés distraer ocupa la totalidad de tu tiempo horario no es que no tenés tiempo de tomarte unos mates mientras estás con los pibes haciendo la tarea tenés que estar atento a sus problemáticas a las interacciones que se producen en el aula a la demanda de los padres como decíamos recién de la familia es muy estresante la actividad docente Marcelo si es realmente interesante meterse en el ambiente de cada docente que pasa con aquellos que el año pasado creo que se dio un número importante de aquellos docentes que pedían una licencia por estrés o porque estaban en una situación así y la mayoría de los padres nos podemos incluir para no generalicemos y viven pidiendo licencia por estrés ahora cuando vos conoces la realidad interna dentro del aula la presión como decías de los padres y bueno esto de lo social que se da ¿cómo se trabaja esto? ¿hay algún tratamiento digamos algún seguimiento hacia el docente? ¿cómo es el trabajo? Sí, pero a ver cuando hablamos de qué tipo de población estudiantil tenemos las aulas tampoco bueno estos son casos excepcionales sí que se están dando en educación por licencia por enfermedad o estrés pero tampoco lo dibujemos como que son todas las aulas donde los chicos costan en un aula que tenía 25 alumnos todos apretados y sin mucha ventilación digamos claro bueno esta es cuando nosotros hablamos de qué tipo de población estudiantil tenemos las aulas y el docente cuando yo expresaba al principio el docente que está parado al frente del aula justamente es un docente en un contexto distinto hace unos años atrás porque justamente la población estudiantil ha cambiado los cambios socioproductivos sociales económicos culturales cambiaron y qué hacen hoy que en el aula se tenga que atender a todas estas particularidades yo considero que estamos en un proceso de cambio con un cambio con muchas expectativas porque esto también tiene que ser así a nosotros como provincia y como también una política de nación de pensar en una obligatoriedad de la escuela también es pensar en otro paso más adelantado y todo cambio genera todo este tipo de cuestiones que lógicamente en el momento no van a estar las respuestas pero que se está trabajando sobre todas estas situaciones se está trabajando con política socioeducativa de inclusión como para generar un puente de que todos los chicos que están fuera del sistema educativo ¿hay algún seguimiento puntual sobre el docente que está sobrecargado sobre demandado en los horarios o que tiene estas dificultades? en realidad el trabajo creo que tiene que ver en lo cotidiano por esto que vos decías al principio lo que plantea Diana también genera tensión todo cambio en el sistema educativo genera una tensión genera una complicación genera esta movilización al interior de los alumnos de la comunidad docente de los directivos y de las familias y de los papás nosotros lo que trabajamos fuertemente con las escuelas es poder estar le contábamos a Raúl en realidad nosotros estamos permanentemente en el territorio recorriendo la escuela pudiéndonos acercar a la comunidad de la escuela como para poder trabajar estas situaciones es un acompañamiento permanente el mensaje permanente del Ministerio de Educación y esto siempre nos lo pide Rubén Zárate como Ministro y también tiene que ver con las políticas del Gobernador Martín Buzzi es de acompañamiento permanente de aquellos que están en el lugar de trabajo de poder conocer la voz permanente de estas personas tanto de las familias los papás las mamás uno de estos procesos es lo que comenzamos ahora el sábado que es el proceso de Casa Abierta en donde podés también encontrarte con el otro por fuera de lo que es la escuela conocer de primera mano lo que le está pasando al docente en la escuela conocer cuáles son sus necesidades y cómo podemos pensar juntos creo que esto es lo que cambia la política educativa hoy no el Estado mirando aquello que el docente no hace sino el Estado acompañando las políticas educativas de la escuela escuchando atentamente y pensando juntos cómo podemos ir en pos de la mejora me permite una pregunta nada más la última estas situaciones se dan únicamente en Comodoro o en el resto de la provincia nosotros cuando hablamos de las situaciones hablamos de la provincia en general nosotros hoy tenemos una mirada integral del sistema educativo yo te decía de todos los niveles no solamente tenemos el nivel obligatorio del inicial o del primario o del secundario también nosotros trabajamos con el nivel superior con la formación con la formación de los centros de formación profesional es decir nosotros hablamos de un abanico de ofertas educativas en toda la provincia Comodoro Rivadavia es una gran masa poblacional tanto de docentes como de alumnos y hoy bueno estamos visitando Comodoro Rivadavia pero en realidad cuando hacemos este tipo de análisis y esto que charlaba Diana recién y comentaba nosotros lo miramos a nivel provincial y bueno en las grandes ciudades con grande aglomeración de población como es Madryn como es la región cuarta y la meseta y Comodoro Rivadavia que son los grandes centros urbanos es como que el porcentaje de estas situaciones se ve más porque bueno tenemos mayor población pero se dan en el resto de la provincia les agradecemos 30 segunditos estamos excedidos no quisiera que quedara un error respecto a la noción de calidad porque calidad no tiene que ver con rendimiento ni con control eso es lo que apareció en el debate de la madre calidad tiene que ver con la respuesta a una demanda una demanda de mejorarlas con mejores condiciones ya sea de un producto o de una vida social por lo tanto hay que definir cuando se habla de calidad cuál es la demanda qué es lo que se aspira como sociedad política respecto a lo que se quiere lograr de una sociedad uno cuando está pensando en la escuela yo particularmente cuando pienso en la escuela no pienso en una formación para el trabajo sino para la vida yo creo que esa persona se eduque para la vida no para el trabajo entonces calidad no tiene nada que ver con examen no tiene nada que ver con rendimiento no tiene nada que ver con rigurosidad orden y control tiene que ver con mejorar las condiciones en las que la producción de un servicio social se produce como beneficioso para todos me parece que es importante está muy claro bueno y es una vieja discusión también en nuestra región cuando hablamos de orientar la escuela hacia lo que las demandas hacia lo que las empresas van a demandar digamos en el mercado laboral perdón la última cosita que te agrego perdón que interrumpo acá es que cuando está vacío de contenido el concepto de calidad como pasó en los 90 los sectores más bien empresariales que tienen que ver con el rendimiento con el control con el seguimiento han ocupado ese rol han ocupado la palabra calidad y la han llenado de condicionamientos de control eso sirve para un producto petrolero y para un pozo no sé que tendrá que ser controlado en términos de calidad pero no sirve para el trabajo humano y social y menos para la escuela nos queda pendiente también no tiene que ser el futuro egresado ajeno a lo que está pasando al movimiento que está pasando en el contexto ¿no? o sea prepararlo para la vida muy bien definido Raúl prepararlo para la vida implica que sea un ciudadano crítico reflexivo y que sea protagonista ¿no? pero un protagonista que sea generador de transformaciones sociales y esto es muy importante como prometemos un segundo programa para dentro de poco para seguir profundizando en este debate que como decíamos en el comienzo ojalá forme parte de la agenda en este año que estamos transitando muchas gracias por haber estado gracias a ustedes nos quedamos con la reflexión acerca de lo que nos planteaban nuestros tres invitados y pensando también que en la medida que como sociedad podamos contar con instrumentos para medir la real eficacia de lo que el estado como sistema de planificación puede aplicar a través de los presupuestos en este caso asignados a educación mientras no seamos capaces de controlar digo la eficacia y la real aplicación el real incremento de esos instrumentos hablar de calidad o hablar de mejoras también muchas veces corremos el riesgo de hablar de una entelequia después de la pausa seguimos